Te enseño un tip mágico, natural, increíble, infalible para que logres abrir rápidamente todos tus caminos. En dos o tres litros de agua vas a poner a hervir un puñado de ruda, un puñado de menta y un puñado de albahaca. Hervilo a fuego alto por exactamente nueve minutos. Después de ese tiempo filtra el agua y a las hierbas podés arrojarlas entre las plantas y flores de tu jardín o bien ponerlas a secar para después poder quemarlas y realizar saumos energéticos en la casa. Con el agua vas a lavar la puerta de entrada de tu casa o de tu negocio. Lavas bien toda la puerta y con el resto del agua vas a baldear, vas a lavar, vas a fregar, vas a trapear todo el frente de la casa, la vereda, la acera. Esto te garantiza ventas, clientes, aperturas de camino, suerte en la lotería, en los juegos de azar, posibilidad de conseguir un nuevo empleo, posibilidad de un aumento, posibilidad de cobrar una herencia, de ganar un juicio. Abre y desbloquea los caminos de la plata, del dinero, de la abundancia, el éxito y la prosperidad. Hacelo con fe y con confianza. El mejor día para hacerlo, domingo o lunes. O si querés tener mejores resultados, hacelo el domingo y reforzalo el día lunes.